¿Cuánto sabes de matemáticas? ¿Cuánto es 12 más 7 menos 4? 15. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. ¿Cuánto es el 2% de 39? 0,78. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos los lados agudos? Acutángulo. ¿Cuánto es 72x al cuadrado entre 9x? 8x. Comenta cuántas preguntas has acertado y cuál es el resultado de la siguiente ecuación. 4x más 18 es igual a 6. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Cansión.